¿Qué les parece lo que está sucediendo? Están muertos de miedo los de la mafia del poder. Salinas, Peña, Fox, Calderón y sus socios achichincles, voceros, están ahora tratando de destruirnos políticamente como ya lo han intentado muchas veces. Porque ya llevamos años soportando toda esta andanada, toda esta guerra sucia. Lo de hoy que aparece un video en donde la candidata a presidenta municipal de la Chupa Veracruz recibe un dinero, le ponen un 4, subrayando, le dicen, el dinero es para Andrés Manuel, 500 mil pesos. Para afectarnos, engolarnos, están muy preocupados porque Morena está creciendo mucho. Les decía que me hace recordar otros tiempos cuando en Televisa se dio a conocer aquel video en donde Ahumada le da dinero a Dejarán. Cuando me preguntaron así, de bote pronto, que sí, qué opinaban, así como ahora, dije, Salinas, y no me equivoqué. En aquel entonces fue Salinas y Diego Fernández de Ceballos, Fox, Calderón, los mismos con Televisa. Ahora este video lo da a conocer el Universal que también en el 2012 dio a conocer una grabación en donde un publicista pedía dinero en mi nombre. Es parte, ¿no?, de la estrategia perversa, de la mafia, del poder y de sus medios. Imagínense yo recibiendo 500 mil pesos. Si se tratara de eso, fuese yo inmensamente rico. Millonario, tendría yo bienes en México, en el extranjero, porque lo que yo pidiera me daría como 500 mil pesos. Si Peña Nieto le autorizó a Josefina Vázquez Mota, que es candidata ahora a gobernadora en el Estado de México del PAN, le autorizó mil millones de pesos en secreto, en oscurito. Y nunca ha podido Josefina comprobar en qué utilizó ese dinero. Si se tratara de corromperme, pues ahí está Yunes, que es un maestro de la corrupción, igual de corrupto que Duarte. A lo mejor me hubiese arreglado con él, que me diera un departamento, los que tienen en Nueva York. Yunes tiene dos denuncias en la Procuraduría General de la República, por enriquecimiento ilícito. Dos denuncias. Desde luego, sin investigar. Congeladas, porque está agarrado de la mano con Peña Nieto y con Chón. Vamos a seguir enfrentando a esta mafia de poder. Y no van a lograr nada. Parafraseando al poeta veracruzano Díaz Mirón, hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Me pueden robar la presidencia, como ya lo han hecho. Me pueden quitar todos los triunfos, pero no van a poder arrebatarme mi dignidad, mi honestidad. Me pueden quitar el triunfo, pero no la gloria. Me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Vamos a triunfar. Morena va a acabar con la corrupción y con la mafia del poder en buena lucha. Para que ya se tranquilice. Que no estén tan temerosos. No va a pasar nada. Lo único que va a suceder es que se va a acabar la robadera. Ya no van a gobernar a México mafiosos, como Salinas, como Fos, como Calderón, como Peña Nieto, Yunes, Duarte, etcétera, etcétera. Van a gobernar México mujeres y hombres libres, conscientes, con convicción y honestos. Se los garantizo.